Hola, culés. Mal partido del Barça en Europa, otra vez. Es cierto que no acabó en ridículo como otras fatídicas noches europeas como Roma, Liverpool, Lisboa o Múnich. También es cierto que el papel del árbitro Slavkovicic fue pésimo. Y también el del responsable del VAR, Paul Van Vökel, que fue aún peor, teniendo en cuenta que tiene las pantallas con las repeticiones y que también se había comido el penalti a Dembélé en Múnich. Pero al Barça de las palancas hay que exigirle mucho más. Y también a Xavi Hernández. El barcelonismo está a muerte con su entrenador y con el equipo, construido a costa de vender activos del club y mediante una inversión de 240 millones de euros entre fijos y variables. Pero precisamente por ese motivo se espera mucho más de la plantilla y no solo basta con buenos jugadores. También el cuerpo técnico del Barça debe marcar las diferencias. En Milán no lo hizo. El planteamiento inicial de Xavi era interesante, aunque arriesgado. No funcionó la apuesta de Marcos Alonso haciendo casi de extremo izquierdo, mientras Sergi Roberto se quedaba atrás formando la línea de tres centrales. Aún menos encajó Rafinha, haciendo de media punta por la izquierda a la altura de Gabi que estaba por banda derecha. Dembélé, también metido en la banda derecha, tampoco tuvo su día, pero Xavi tardó demasiado en leerlo. Se puede entender que mantuviese la idea durante todo el primer tiempo, pero una vez encajado el gol del Inter y tras el descanso se tendrían que haber movido más piezas. Rafinha debió regresar inmediatamente a la derecha, su hábitat natural, donde jugó menos de cinco minutos. En esos mismos cinco minutos, Dembélé estuvo por la izquierda y mandó un balón al palo. Luego, con el cambio de Ansufati, se retomaron las posiciones y el Barça siguió sin encontrar al Lewandowski. Si el polaco no marca, el Barça no gana. Y la derrota de Milán puede dejar al Barça fuera de los octavos de la Champions por segundo año consecutivo. Ahora hay que ganarlo todo.